Hola, yo soy Vianey Palacios del Baúl de Jave. Si tú quieres aprender los mejores 5 tips para trabajar el chocolate con nuestros moldes, estás en el video correcto. ¡Comenzamos! Tip número 1. Cuando derritas tu chocolate, si lo vas a hacer a baño María, asegúrate de que no le caiga agua. O si lo vas a hacer en el horno de microondas, hazlo en lapsos pequeños de 20 a 30 segundos, siempre revisándolo, porque si no, se te quema y se echa a perder. Tip número 2. Cuando vayas a vaciar tu chocolate a tu molde, asegúrate que el chocolate no esté tan caliente. Con esto, vas a asegurar mayor tiempo de vida a tu molde. Tip número 3. Para que sea más fácil desmoldar, mete ya tu molde cuando tenga el chocolate a refrigeración. Tip número 4. Cuando vayas a desmoldar, hazlo de una manera firme, como si fueran hielos. Tip número 5. Usar un molde del baúl de jave. Y si tú quieres pedir cotización, con mucho gusto lo podemos hacer a través de via WhatsApp 5562602838. Ayúdanos a compartir este video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!